que no me invitaron. ¿A dónde? ¿Al festejo de Flor? Claro que estás invitado. No soy muy querido al festejo de Flor. Ayer fue el pre. O sea, ayer fue el pre, hoy es el bueno. ¿Con quién fue el pre? Ya sabes, mi amigo Luis, la mía, mi amigo Roberto. Todos estos días, Flor Vélez, yo te dediqué. ¿Qué? Mi cariño. Que programa. Bésala. Pero no, sí me invitó. Bésala, bésala, bésala. Bésala, bésala, no tiene compromiso. ¿Qué es eso? No, 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 Roberto, si la tienes ya enfrente y te gusta, cuájate, dale un beso. Mira, si besaste a Angie, que no beses a Flor. Ay, que me gusta mi querida Flor, pero mira, ya vi que Angie se anda quejando. Dale. Y no quiero que mi querida Flor... Bésala. No, no se queja. No, pero... ¿Dale qué dijo el productor? Dale, dale, dale. Dilo, dilo. Que ella nadie se queja, está sola. ¡No, bésame, pero ya! Tiene a su papá y a su papá. Si no la ves, te ponemos a todo. Feliz cumpleaños, mi querida Flor. Ay, gracias. Y oigan, amigos... Silvia, de verdad, gracias.